Hola, bienvenidos a Uncomo. En este vídeo os vamos a enseñar cómo funciona la función bd promedio. En este caso estamos usando Excel 2013. La función bd promedio es la que tenéis aquí. Primero tenemos que pasarle la base de datos, luego el nombre del campo donde queremos coger los valores para hacer el promedio y aquí el criterio que se tiene que cumplir para que coja los valores de la columna que le indiquemos aquí para hacer el promedio. En este caso la base de datos es simplemente indicarle aquí las celdas que componen la base de datos, luego el nombre del campo, tenemos que escribir el nombre de la columna entre comillas o poner el número que indica la posición de la columna. En criterios tendremos que indicar un rango de celdas que contienen la condición para calcular el promedio. En el ejemplo que vamos a ver, tenemos ventas realizadas por vendedor. En este caso tenemos Ana, Luis y Pedro. Y aquí el valor de la venta que ha realizado cada vendedor. Bien, aquí tenemos estos tres cuadros para hacer el promedio de las ventas de cada vendedor. Ponemos el igual promedio, escribimos promedio, abrimos paréntesis, marcamos toda la base de datos, ponemos punto y coma, el número, como queremos hacer el promedio, ponemos esta columna de valores, ponemos el 2 y el criterio que queremos que se cumpla es que haga el promedio de las ventas de Ana. En este caso, nombre es F11, dos puntos, F11, dos puntos y F12. Cerramos paréntesis, hacemos un intro, acercamos, primero escribimos aquí, pede promedio, pede intro y ya tenemos aquí el promedio. Para hacer el promedio de las ventas de Luis, escribimos de promedio, indicamos nuestra base de datos, punto y coma, la columna es la 2 y el criterio es que nos haga con las de Luis. En este caso, tenemos el G11, dos puntos, G12. Cerramos paréntesis y hacemos un intro. Y por último, vamos a hacer la venta de Pedro, de promedio, marcamos la base de datos, punto y coma, el valor 2 y la columna 2 y vamos a poner aquí la condición, que en este caso es H11, dos puntos, H12, para que nos viste solo H Pedro. Y hacemos un intro. Aquí vemos que el que menos ha vendido es Pedro. Esperamos que os haya resultado útil este vídeo y no olvidéis de suscribiros a un coma.